Hola de nuevo a todos y sean bienvenidos una vez más a un mini unboxing de Einargeek Hoy les traigo, es un mouse, un mouse inalámbrico bluetooth que utiliza baterías, en este caso con otra batería, es muy ligero, vamos a abrirlo, vamos a ver que trae adentro, ah por cierto gracias a todos los suscriptores ya llegamos a más de 3000, ya tengo unos 7 años, no perdón 9 años casi haciendo videos en youtube, aquí está el mouse, miren que pequeñito es, mi mano es algo grande, no es tan pequeño, y incluye un montón de tarjetitas, instrucciones de como usarlo, pero no necesitamos, vamos a ver que tiene aquí, solamente tiene un botón encendido y apagado, y aquí tiene un botón, imagino que es para emparejar, y miren, es para una batería AA, y adentro trae su adaptador, este, para inalámbrico, 2.4 GHz, este es en caso de que no tenga bluetooth o computadora, se lo conectas, o se lo conectas a una computadora y a otra, vía bluetooth, y solamente ese es el cambio, y volví con una batería recargable, estas las consigo en MercadoLibre, son muy económicas, cuestan como 35 pesos el par, solamente lo vamos a meter aquí, y vamos a guardar esto, porque no lo voy a utilizar ahora, voy a conectarlo a mi macbook pro, en modo bluetooth, listo, ahí está, ya teniendo la batería adentro, aumentó un poco el peso, pero muy poco, solo tenemos, escuchen, es muy, muy leve, casi no se escucha, y aquí imagino que es para cambiar, ahí está, está brillando azul, significa modo bluetooth, y este significa modo inalámbrico, pero con el adaptador, así que lo queremos en bluetooth, pero para esto, por ejemplo, este también es inalámbrico sin bluetooth, es el que utilizo, es un mouse algo viejito, no recuerdo ni la marca, es casi del mismo tamaño, quizás este se siente un poco diferente el peso, la distribución, porque este usa, porque también batería AA, y lo compramos al tamaño de un mouse logitech G600, si no me equivoco, si es G600, este es un mouse gamer, es súper grande, tiene, y en comparación es mucho más pequeño, este es portátil para que te lo lleves en tu mochila, o donde quieras, lo guardas, lo voy a utilizar, aquí lo seguimos teniendo en modo emparejar, y como pueden ver, aquí nos aparece VT5 mouse, o sea, un bluetooth 5 mouse, nos vamos a emparejar, que depende si se duplicó, no sé por qué, pero parece que ya está, veamos, como lo pueden ver, ya estoy moviéndolo, ahí está, este es el mouse, hace click, realmente es muy muy suave, el click que puedo darle a esto, no se siente, el click es muy silencioso, sirve muy bueno para trabajar en lugares como una biblioteca, o lugares donde no tienes que hacer mucho ruido, en una oficina, por ejemplo, no quieres estar molestando a tus compañeros, este mouse es muy bueno para eso, hacer ruido, es portátil, económico, me salió como 250 pesos, 240 pesos con un cupón que tienen Amazon actualmente, puede ser que hayan ofertas en el Prime Day que está pasando actualmente, pero lo recomiendo mucho, y obviamente, usando el adaptador que tiene, vamos a quitarle esto, puedes cambiarlo con un solo botón, y te puedes a utilizar otra computadora, y luego regresas a esta, vamos a ver que tanto tarda en conectarse, tarda unos segundos, sí, tarda unos segundos, por lo que pueden ver, ahí se desconectó, y lo vuelve a conectar, sí, un par de segundos en que se vuelve a conectar en Bluetooth, pero no es mucho, si quieres estar cambiando de computadora solamente haciendo un botón, es muy bueno, para tener en tu computadora de escritorio, o en otra computadora, y así nada más lo conectas, solamente aquí lo podemos apagar, ahí está, encendido y apagado, y ahí se conecta, actualmente es un poco más rápido, vamos a ver que tal funciona la rueda, sí, vamos a ver algo en segundo plano, perfecto, a mí me gusta usar mi mouse para cerrar pestañas, haciendo clic aquí, en el terciario, pues me gustó, está muy sencillo, es fácil de utilizar, usar batería, obviamente eso tienes que ponerla tú, pero si usas recargarlo es mi problema, simplemente tienes tu batería recargarla siempre lista, y vamos a ver cuánto dura, puede ser que unos meses, ya veremos realmente cuánto dura, y la conveniencia de que sea Bluetooth lo puedes conectar hasta con un iPad de las generaciones actuales, te sirve para usarlo como un mouse, bueno, eso es todo por ahora, este es el mouse Mixing Bluetooth, muy sencillo, muy fácil de utilizar, y económico, si tienen preguntas, déjenlas aquí abajo, si les ponen de manita arriba si les gustó el video, suscríbanse, pongan la campanita, comenten todo lo que gusten, y gracias por todos los tres mil suscriptores, y que sigamos creciendo, nos vemos, bye. Bye. omy